Hace poco, un hombre sorprendió al mundo lanzándose de la estratosfera en paracaídas y rompió la velocidad del sonido. Realmente una actividad súper extrema, peligrosa y loquísima para quienes no somos tan temerarios. Pero al igual que hay un grupo de personas que viven de la intensidad de practicar disciplinas realmente extremas. Vamos a conocerlos. Los siguientes son hombres que no le temen al peligro, los une el amor por la adrenalina y sus nombres están escritos con hazañas extremas. El 14 de octubre de este año el austriaco Felix Baumgartner se lanzó desde la estratosfera asombrando al mundo entero. Su caída libre alcanzó los 1.173 kilómetros por hora y rompió la velocidad del sonido. Es difícil darse cuenta de lo que acaba de pasar en este momento, porque hay muchas emociones. Tenía lágrimas en los ojos cuando venía para acá, porque te sientas ahí y piensas en ese momento tantas veces, cómo se sentirá y cómo lucirá. Y esto fue mucho más grande de lo que anticipé. La tarea no fue nada sencilla. Tuvo que ascender a una altura de 39.068 metros en esta cápsula de fibra de vidrio, la misma que se elevó con un globo aerostático. Recubierto en un traje presurizado, Felix desafió las bajas temperaturas y la presión, hasta lanzarse al vacío en un salto que demoró alrededor de 15 minutos. La fuerza y velocidad del descenso pudo haberle ocasionado una hemorragia cerebral, pero esto no lo amilanó, porque este hombre parece haber nacido para tomar grandes riesgos. No es tan fácil porque es un ambiente súper hostil. Estás en un vacío. Sin un traje espacial, te mueres en 40 segundos. Él ha dicho que esta fue su última hazaña desafiando la muerte, porque no es la primera vez que lo hace. En 1999, este profesional de los saltos se lanzó de una altura de 38 metros desde el Cristo Redentor de Río de Janeiro, con lo cual impuso el récord mundial del salto más bajo en paracaídas. En el 2003 fue el primero en cruzar el Canal de la Mancha en caída libre, equipado con unas sofisticadas alas que le permitieron literalmente volar. Este austriaco de 43 años también se lanzó desde el edificio más alto del mundo, la Torre 101 de Taipei en Taiwán. Ocurrió en el 2007. Pero cuando de desafiar las alturas se trata, entonces no se puede dejar de mencionar al equilibrista francés Philippe Petit. Un hombre extremo que con sus hazañas en la cuerda hizo que temiéramos por su vida en más de una ocasión. Petit saltó a la fama el 7 de agosto de 1974, cuando recorrió la cuerda floja entre las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York. La esposa fue la más angustiada. Para lograr esta hazaña utilizó un cable de 204 kilos que tendió entre una torre y la otra. Lo increíble es que tuvo que hacerlo a escondidas, burlando la seguridad de las torres. Su osadía y amor por la adrenalina fueron calificados como el crimen artístico del siglo. Además fue detenido tras concluir su paseo por los aires. Philippe había sido detenido antes cuando subió a las estructuras de la Catedral de Notre-Dame y la Torre Eiffel en París. El puente de Sidney también conoció de sus hazañas. Pero hay también quienes gustan de saltar sobre ruedas. Es el caso de Tanner Foss, un peculiar conductor que literalmente voló por los aires con su camioneta. Así rompió el récord mundial de salto a distancia en un vehículo de cuatro ruedas, elevándose a más de 330 metros en el aire. Por su destreza con los autos y su amor por la velocidad, ha sido contratado para realizar escenas de alto riesgo en películas como Rápidos y Curiosos y Iron Man 2. Estos son solo algunos de los hombres que buscan ser felices desafiando sus propios límites. No los mueve el dinero ni los premios, solo la satisfacción de batir sus propios récords de hombres extremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!